Llevo 9 años 3 años 5 Casi 3 años 11 3 o 4 4 años 2 La batería La guitarra eléctrica y canto El piano La guitarra y el bajo La batería El bajo eléctrico La guitarra eléctrica La guitarra Conocimientos músicos Musicales, experiencia y profesionalidad Buenas experiencias y mejorar Bastante experiencia a la hora de tocar con mis compañeros y demás Un progreso bastante grande porque yo básicamente al principio no sabía nada de música Y ha sido una evolución bestial Mucha experiencia y diversión Me ha abierto las puertas a la música y me ha dado mucha base en lo que va siendo el instrumento Y en cómo actuar en un escenario Bastante nivel y mucha experiencia Mucha experiencia musical y una base a la hora de expresar un escenario Los ensayos individuales con los profesores Las audiciones y conocer a toda la gente Los que están ahora conmigo Las propias actuaciones con mis compañeros ha sido bastante divertido Supongo que las audiciones Las audiciones y los amigos que haces aquí Principalmente son en los conciertos con mi compañera Lara Trinzano, a la voz Que me lo he pasado siempre muy bien con ella Los ensayos y la gran experiencia y diversión que te llevas en las actuaciones Es muy divertido el estar ensayando pero los conciertos son unas experiencias increíbles Los ratos con tus compañeros y con los profesores son lo único Porque son buenas experiencias, conoces a mucha gente y te lo pasas bien el tiempo que estás aquí Han sido unos años muy divertidos, he aprendido un montón Y es una experiencia que recomendaría a todo el mundo Eso de que te hagan un subido de un escenario con otros grupos Con otras personas que también tocan instrumentos Y juntarte con un grupo de música Te hace aprender y que te lo pases bien Te diviertes muchísimo, aprendes mucho y te lo pasas genial Te da la oportunidad de tocar en una banda a la vez que aprendes el instrumento Porque aprendes muchísimo y te llevas un gran recuerdo Porque es como una especie de familia, conoces un montón de gente que tiene los mismos gustos Y comparte las pasiones y eso, y es genial